Hola, don Walter, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Álvaro. Aquí estamos, dando nuevamente la cara por Deportes Binares. Para los que no me conocen, soy el vicepresidente del club, accionista, y mi nombre es Walter Freire. Bueno, don Walter, ¿cómo se ha preparado el equipo en estos días antes de que empieza la liquida ya? Sí, el equipo se ha preparado bastante bien, los muchachos están corriendo bastante, le están poniendo altas ganas, y con todo el esfuerzo que están haciendo, pienso que nos va a ir bien. Gustavo, ¿estás siempre presente aquí en los entrenamientos? ¿Has visto la evolución del equipo? Y también ves el nuevo aire que se ve, con muchos más motivados para esta liquida. Claro, no, si lo he visto, exclusivamente en los dos últimos partidos, yo fui a Melipilla cuando se le ganó allá, con las ganas que le pusieron, estaba de marico que se nos escapó los puntos a última hora, pero este otro plantel con los mismos nombres, entonces por lo tanto los muchachos están motivados. Esperemos que este nuevo aire de deportivares también motive a la gente a que venga al estadio. Claro, también esa es la idea de que el pueblo de Linares reaccione con su equipo, estamos en la última etapa, en la liquida bastante difícil, todos los regales son difíciles, entonces ahora es a que nos apoyen. Usted nos ha contado que se estaría abriendo las dos galerías o la galería de deportivares de nuestro campo de juego, así que estaría al estadio completo la liquida. Claro, ya se nos está entregando el estadio, toda la infraestructura, ya no deberíamos tener problemas para jugar de local, que va a ser el día 12, así que bien por eso, estamos trabajando en el plan de seguridad que nos está pidiendo el estadio seguro, tenemos un prevencionista trabajando en eso, así que por lo tanto lo está yendo bastante bien, vamos avanzando y esperemos que la gente vea las reacciones. Hoy se conoció el feature, empezamos con una fecha libre, ¿Usted cómo lo ve? ¿Le conviene más o quería empezar de inmediato el campeonato jugando? Mira, para ser sincero, Álvaro, yo en la mañana dije que partíamos libre, yo no tenía ni idea, que justamente se dio, quedamos libre a la primera fecha y es bueno para recuperar algunos resentidos que estaban no lesionados. Había un juego de resentidos y nos da más tiempo para recuperarlos y así enfrentar a la liguilla con el 100% de los muchachos ya listos. Bueno, para terminar, hay un tema un poco molesto, vimos por las redes sociales que había un problema con la casa del jugador, eso, bueno, dos preguntas obviamente, ¿eso es real, existe? Y lo otro, ¿es verdad todo lo que se escribió ahí? Mira, Álvaro, con referente a la casa del jugador, nosotros nunca hemos dicho que no debemos, siempre esto fue una deuda que nosotros recibimos de la antigua administración y la seguimos para adelante, lamentablemente se nos quedó un poco atrás, pero lo que dice don David no es la realidad, no se deben 6 millones, es como la mitad de lo que él dice, tengo documentos que no lo demuestran, yo tengo la verdad, pero el día que quiera podemos estar a conversar, pero así como estuvo él, fue una actuación de mala fe y si él quiere el club, como lo dice, no debió haber hecho lo que hizo. Bueno, lamentablemente la noticia, pero es parte también del rol que usted cumple como dirigente. Claro, correcto, no, si eso estamos, claro, estamos buscando una solución, ya los niños mañana van a ver algunas soluciones, porque ya me pidieron que se les diera en la puerta a ellos, ellos buscaban una casa y ellos se las arreglaban solos, y yo les ofrecí también ayuda aparte, para que no se haga tan pesado para ellos, y por lo tanto vamos a salir adelante. Pero el problema ha estado solucionado, o sea, aparte con ustedes y con los jugadores, ya estaban completamente... Sí, llegó acuerdo, estaba el profesor presente, en que ellos me manifestaron esa inquietud, yo estoy de acuerdo en ello, así que mañana los vamos a buscar, entre todos, un lugar donde ellos puedan vivir, y nosotros entregarles los recursos para que ellos puedan llegar a término, todos los meses, sin ningún problema. Bueno, don Guantel, agradezco su tiempo, y por haber hecho un dato al pueblo abril rojo. No, gracias a usted, y cuando lo soliciten un abandonado, estamos dispuestos a colaborar. Muchas gracias. A usted.